Sí, fue y lo despejó ahí a la esquina, pero se la dejó ahí a Mene, no al más peligroso, y por poco le cae gol en contra. ¡Ojo al balón! Intentando, ¡qué buena triangulación! Ahora está... ¡Golazo! ¡Gol! Pero hablamos de Marcio Leite, que también es un doblete de asistencias y también de asustador. O sea, es él y Milwaukee más, ¿eh? O sea, de verdad es el que está marcando toda la diferencia. Ve nada más qué calidad de pase. No, no, impresionante, qué buen gol, ¿eh?